Hola que tal, gracias por visitar noticias de hoy donde recibe la noticia más importante del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Trágica noticia hoy, un dominicano es asesinado de 5 balazos en New York en plena luz del día, quédate para que te de cuenta de todos los detalles. El acusado de disparar contra el dominicano se cambió de ropa y emprendió la huida. La policía de Nueva York le está buscando al asesino que mató a tiros a un hombre dominicano de 44 años en el Bronx el pasado sábado. Las autoridades dijeron que Ángel Ortega de 44 años fue baleado en la esquina de la avenida Estremont y Belmont en Crontona alrededor de las 3 de la tarde y luego el pitolero emprendió la huida. Ortega fue trasladado al hospital Barnaba donde fue declarado muerto poco tiempo después. El dominicano Ortega vivía en la sesión Never en el Bronx con su novia y su hija de un año. En este momento no sabemos nada más que el hecho de que le dispararon 5 veces por la espalda, dijo entre lágrimas su madre Dino Ravaloy. La madre del dominicano dijo al mencionado postal que vio las imágenes de vigilancia recuperada por la policía que mostraba el asesino de su hijo. El pitolero estaba esperando a Ortega afuera de un negocio en la cuadra y cuando salió Ortega el asesino abrió fuego, se cambió de ropa y salió corriendo. La policía sigue buscando al asesino y no han establecido el motivo de los disparos. La madre del asesinado dijo que no conocía a nadie que pudiera haber estado peleando con su hijo o que lo quería muerto. Ortega sufría de esquizofrenia pero mantuvo su medicación para su comportamiento, no hubiera provocado a nadie, dijo su madre. Él estaba haciendo planes para mudarse a Carolina del Norte con su hija según su sobrino Joan Félix al mismo medio. Me siento terrible pensando en eso ahora porque me decía que quería venir aquí, dijo Félix. Él siempre quiso venir a Charlo, tenía muchas ganas de irse de Nueva York. La forma en que vivía ya no era lo que él quería, la medicina que estaba tomando no lo hacía sentir bien. Ya no era buena situación, dijo Félix. Cualquiera que sea tu opinión sobre este caso, te invito a que la dejes en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Así que deja tu like, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.